Valentina Tello, 20 años, bailarina, opción 7 Rodrigo Núñez, 19 años, bailarín, opción 6 Árabe Música علّمتيني أحب الكون واشتغل عيونك بزنون أنا مطرح قلبك ما يكون هتكون روحي وقلبي معاك علّمتيني أحب الكون واشتغل عيونك بزنون أنا مطرح قلبك ما يكون هتكون روحي وقلبي معاك علّمتيني أدو وياك يسهر قلبي لني هناك خد قلبي طاير بهواك خد أكتر من القل خد قلبي طاير بهواك خد أكتر أكتر من القل موسيقى 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 Valentina Tello frente a frente a Rodrigo Muñez موسيقى 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 علّمتيني أحب الكون واشتغل عيونك بزنون أنا مطرح قلبك ما يكون حتكون روحي وقلبي معاك موسيقى 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 علّمتيني أدو وياك يسهر قلبي لني هناك خد قلبي طائر بهواكي خد أكتر من القلب خد قلبي طائر بهواكي خد أكتر أكتر من قلب موسيقى 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 El jurado se pone de acuerdo. El jurado evalúa y tendrá que poner tres puntos de diferencia necesariamente. Agradecemos por el vestuario a don Ricardo Oyarzún. Como siempre, Ricardo, muy generoso, muy gentil para con los muchachos cantantes y también con los bailarines del programa. ¿Cómo se sintió usted? Bien. ¿Cómo está la pera? Mejor. Mejor. Bien, bien, bien. ¿O bien se sintió bien? Sí. Vamos a ver qué es lo que dice el jurado, que ahí está conversa, ¿qué te conversa? Jurado de Rojo. Por favor, mire ahí, don Ricardo, tiene la palabra, ¿no? Le dice algo a Jaime. Constanza desciende con la cabeza. Jaime se tapa la boca. Cuño mal. Constanza se ríe. Y mientras tanto nosotros vemos cómputos. ¿Cómo están los bailarines? A través de la línea telefónica, a través de la votación popular. Subió Mabel a 350. Valentina está en primer lugar con 350 también. Le sigue Iván, Nicole, Fabián, Carolina Daroch. Abajo están Mónica, Carolina Gómez, Rodrigo, Giovanna y al final Jasna. Y para votar a qué número, para hacer que mi bailarina o bailarina preferida no vaya a Capilla por decisión mía, por decisión de público. Desde Santiago 700307, si lo hacen de regiones 700307 y desde celulares 7775. ¿Hay acuerdo en el jurado? Jurado rojo. Móncheme el jurado, por favor, ahí está. ¿Hay acuerdo en el jurado? Un poquito más difícil. El jurado está dividido. Está dividido, no sabemos, no le hemos preguntado. ¿Quién tiene la palabra? Edgardo tiene la palabra. Edgardo Gable. Muy bien, hay un tiempo también para el jurado. Disculpe la demora. Disculpado, señor. Señor, chicos, la verdad es que no fue buena la presentación de ninguno de ustedes. Mala la dos presentaciones. Pobres, bajas. Porque aún considerando lo que ustedes dijeron ayer, de que ninguno de los dos había hecho nada de área de antes, pero al menos algún tipo de noción o trabajar el asunto, hincar del diente desde el momento en que se les dijo va a haber un frente a frente y ya meterse en lo que sea, averiguar con los demás. Porque aparte de los trajes y otras cosas, coreográficamente fue pobre. Valentina, por ejemplo, en materia de brazos, nada. En materia de rodillas, es muy importante si la rodilla también tiene mucho que hacer. No es solo la cadera, la rodilla. En materia de caderas, muy poco también. Un solo cambré hacia el final y nada más. Pasarlo todo con la carita, con la sonrisa. Muy poco seductora, Valentina. Y en la seducción están los brazos, están las caderas, están las rodillas, están las manos. Está todo. En el caso de Rodrigo, tienes que decidir, hombre, si tú vas a usar un compás de dos tiempos o vas a usar dos tiempos. Uno, dos, uno, dos. Tienes que decidir si vas a hacer un giro en los dos tiempos o vas a hacer en un tiempo. Pero una cosa entre medio, vaga. Y tu presentación en general fue vaga. Además fue blanda. Tienes que saber, Rodrigo, y tienen que saberlo todos los chicos. La danza árabe del varón es muy fuerte. Es casi brutal. Es fuerte. Es muy viril. Algo de eso hubo. Pasó al final cuando tomaste la espada y quisiste hacer algo. Los yetés que hiciste se te aflojan los pies. O sea, acá hay problemas técnicos. Chicos, ninguno de los dos estuvo muy bien. La verdad es que hubiéramos querido darle un rojo a los dos. Pero las reglas del juego dicen que tiene que haber tres puntos de diferencia. Rodrigo, por haber sido un poquito más, mostrado un poquito más, te llevas un 4-5 para el final. Rodrigo, no. Uno, cinco. Uno, cinco. Valentín, no te... Nada que decir. Nada que decir. Rodrigo. No, gracias a las críticas y el nombre de suerte baja la nota y... A superarnos, no queda otra. Gracias a las críticas, que es sencillo. No, porque las críticas son las que nos ayudan a crecer. Y ahí hay que tomarlas. ¿Las tomas bien? Un 4-5. Baja nota. Pero no tomar las... 4-5 subsidiado por lo que escuchas. Sí, entonces... No, eso, más malo todavía. Entonces, tomar las críticas, superar. Tú y... Dale adelante, ¿no? Ahí está Rodrigo. Valentín no quiso decir...